Recarga tu día con las cápsulas de fe en la voz del pastor Casto Mesa. La música es el lenguaje de Dios. Con esta máxima del compositor alemán Beethoven, agradecidos porque Dios nos ama, tributémosle alabanza todos los días de nuestra vida. Aclamen a Dios con alegría toda la tierra, canten la gloria de su nombre, pongan gloria en su alabanza. Digan a Dios cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Vengan y vean las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Dios señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Bendigan pueblos a nuestro Dios y hagan oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Bendito sea nuestro Dios, que no echó de sí nuestra oración, ni de nosotros su misericordia. Cantémosle a nuestro Dios con la expresión de nuestra alma todos los días de nuestra vida, hasta que arribemos al puerto de la eternidad. Padre eterno, permite que siempre haya un cántico de alabanza en nuestras almas para ti, por todo tu amor, desde la eternidad. Amén y Amén. Las Cápsulas de Fe son una presentación de la Organización W. Si deseas más información, comunícate con nosotros. 312-497-1172 Visita nuestra web, radiowesley.com